Acompañando a la gobernadora a ver el desarrollo de una obra realmente importante para toda la región, para la provincia, diría, desde el punto de vista turístico, si se mira, ¿no? Sí, bueno, esta es la obra de infraestructura vial más importante que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Son 158 kilómetros de autovía que está desarrollada en tres tramos, desde General Conesa a San Clemente y de San Clemente a Mar de Ajó, en lo que es la Ruta 11, y desde General Conesa a Madariaga, en lo que es la Ruta 56. Esta es una obra de 4.800 millones de pesos, es una obra que tiene tiempo de finalización en el año 2019 y algo que es importante destacar, en la que estamos ahora situados en este tramo de la Ruta 11, es el que tiene el mayor índice de accidentes en el histórico por problemas de infraestructura de la ruta. Con lo cual, esto lo que va a traer es seguridad a los vecinos, a la gente que viene a vacacionar en el verano y, bueno, y al desarrollo de toda esta zona. Bueno, se lo veo charlando con los intendentes que están preocupados por el tema hidráulico, que seguramente tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de la obra. Sí, a ver, el tema hidráulico hoy es un tema, un problema que tenemos generalizado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto con la gente de la Subsecretaría de Hidráulica de la provincia, porque obviamente esto es un trabajo que tenemos que realizarlo con los intendentes, con hidráulica y con vialidad, para darle soluciones definitivas al tema del agua. Hoy, la provincia de Buenos Aires está en una situación crítica hídrica y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para buscarle soluciones definitivas. La pregunta puntualmente es, ¿el desarrollo de la obra tiene alguna complicación desde el punto de vista del escurrimiento de las aguas y demás? No, a ver, hay un problema de que está habiendo mucha más cantidad de agua de la que había, con lo cual el escurrimiento natural del agua de la manera hidráulica que estaba planteada empieza a traer complicaciones a la obra. Digamos, las obras de incumbencia vial, las zonas de préstamos son utilizadas para absorber el agua que genera, que no absorben las tierras de la zona de camino, con lo cual es la hidráulica que se genera dentro del camino. Eso sumado a que no está resolviéndose el tema de la cantidad de agua que está habiendo, hace que la obra se complique para poderla realizar por un tema de agua y también de que empieza a tener ciertos estancamientos el agua y no puede escurrir. Entonces, esto es lo que vamos a analizar con hidráulica, que ya están los técnicos viéndolo, falta de que veamos cuáles son las alternativas y buscarle cuál es la decisión que vamos a tomar. La obra se ejecuta por tramos, ¿verdad? Están distintos tramos llevándose adelante, ejecución de obra. ¿Esto quiere decir que habrá alguna habilitación antes de la fecha de cierre definitivo? A ver, los tres tramos se están ejecutando al mismo tiempo. Digamos, depende de varios factores el avance de obra. Hay sectores donde hemos avanzado más rápidamente, como lo dijo la gobernadora, en este sector, donde se facilitó más los trámites para la extracción de suelos. Y en otros sectores, hoy en estos momentos, no hay tanto avance como por ahí en el de la ruta 56, donde están más con la nivelación de los terrenos y con la construcción de alcantarillas transversales y de los caminos de ingreso a los campos. Entonces, depende de cada una de las obras cómo va transcurriendo. Obviamente que estamos trabajando para que lo primero que podamos terminar, vamos a inaugurarlo.